Yo tengo una nota que escribiste y no sé cómo empezar Lo cierto es que lo me siento, yo no lo puedo negar Estoy dando la teclado para ver qué va a salir Ese cariño que guardo adentro metido en una máquina de escribir Taca, 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 date mi corazón por ti Taca, 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 como una máquina de escribir Taca, 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 date mi corazón por ti Taca, 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 como una máquina de escribir En la noche como siempre llega puntual a mi mente No tengo cómo evitar que aparezca de repente Me paso la noche en ver la sopa de techo y de letra En mi cabeza como en el cuello su nombre se deletrea Taca, 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 date mi corazón por ti Taca, 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 una máquina de escribir Taca, 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 date mi corazón por ti Taca, 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 una máquina de escribir Computadora no tengo pero quisiera Pa' programar este cariño en la internet lo leyera Y como hago contigo pa' que comprendas En una carta pequeña o esa moneta es moneta Taca, 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 date mi corazón por ti Taca, 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 una máquina de escribir Taca, 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 date mi corazón por ti Taca, 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 una máquina de escribir Computadora no tengo pero quisiera Pa' programar este cariño en la internet lo leyera Y como hago contigo pa' que comprendas En una carta pequeña o esa moneta es moneta Taca, 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 date mi corazón por ti Taca, 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 una máquina de escribir Taca, 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 taca como dice dale come choco dale choco la teta Mita! Mira cuando baila, baila florencia, dicen la señora que perdió la decencia Mira cuando baila, baila florencia Mira cuando baila, baila florencia, dicen la señora que perdió la decencia Mira cuanto baila, baila Florence Baila como quiere, no importa lo que piensa Múquela, mura, mula, mura, mura, mula Múquela, mula, mula el flow, esta venina M Frog, m häufig, m vive llá, mula, 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 flow Mira cuanto baila, baila Florence Dicen la simbiora que han perdido la decencia Mira cuanto baila, baila Florence Baila como quiere, no importa lo que piensa профí en el ser, el dolor tan lejos tan lejos tan lejos como él Tiene un código de honor de hacer lo que se la dejó Y cuando besa, sabe que mata Cuando ataca, me dice bien la creza y ya no para hasta que Se lo comió, 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 papita rica pa' mamá Se lo comió, 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 papito pa' la olla, mamá Se lo comió, 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 papita rica pa' mamá Se lo tragó, se lo mandó Y a otra cosa A otra cosa, mariposa Con fuerza, con fuerza, con fuerza Como dice, dale con el choco, dale chocolate Mi mamá la conoció y no quiere oír hablar de ella Pobre no sabe que yo ya he sido mordido por la plomo Cuando besa, sabe que mata, cuando ataca Me dice bien la creza y ya no para hasta que Se lo comió, 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 papita rica pa' mamá Se lo comió, 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 papito pa' la olla, mamá Se lo comió, 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 papita rica pa' mamá Se lo tragó, se lo mandó Y a otra cosa Y los que fuimos, por ella sometidos Siempre venimos para verla bailar Siempre canta, canta, canta Canta la vulga La vulga te canta Florencia Con el choco Dale fuerza Mira cuando baila, baila Florencia Mira cuánto baila, baila Florencia La, ira, 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 ira. La, ira, 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 ira. Algaron mo may gola, iti luma naire. Iti hino naire, otirakan may. Ita mo erotemangang apaen. Ito wa uchiakoe. ¡Gracias! 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 No me vas a dejar de engañar Mi corazón lo tienes tú Píllalo y te enterarás Que el tuyo ya lo tengo yo No lo entiendas, dímelo Te lo canto y es mejor ¿Vas a volverme loca? ¿Por qué? ¿Vas a volverme loca? ¿No lo ves? ¿Vas a volverme loca? Y al final te tendré No sé que la razón voy a perder No lo entiendes, dímelo Sabemos que al final te tendré Te lo canto y es mejor Yo siempre contigo Y siempre contigo estaré Y al final te tendré Y al final te tendré No sé que la razón voy a perder 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 Gracias.